9 y 9 minutos seguimos en desayunos informales, momento de la próxima entrevista. Sí, el jueves todos celebrábamos que había llovido, pero para algunas familias de Montevideo la lluvia trajo malas noticias. El barrio Casavalle tuvo inundaciones, unas 100 familias se vieron afectadas con el agua que llegó a sus casas. Para hablar de este tema recibimos a Alejandro Andrada, integrante del colectivo Casavalle de Pie. Bienvenido. Buen día, bienvenido. Gracias. Muy publicitadas hace unos años las obras que supuestamente solucionaban este problema de las inundaciones en Casavalle. ¿Qué fue lo que pasó el jueves? Bueno, el jueves lo que pasó es que hubo una lluvia intensa en un corto periodo de tiempo que saturó las redes previstas para el desagüe y subió el nivel del agua e inundó a una cantidad de familias, perjudicándolas, no solamente económicamente, porque acá hablamos que hay familias que perdieron electrodomésticos, que perdieron alimentos, que perdieron ropa, colchones, sino también el golpe emocional que eso genera. O sea, lo vulnerable que te sentís, lo mal que te sentís cuando estás subiendo el agua y no sabés qué hacer porque no podés hacer nada. O sea, te sentís que el agua literalmente te pasa por arriba y es una sensación de impotencia muy grande. Fue doblemente triste verlo porque estábamos todos diciendo ojalá llueva, ojalá llueva, y celebrando que había llovido y ustedes padeciendo las consecuencias de la lluvia. Sí, acá hay varios barrios de Casavalle afectados y también varios barrios del Cerrito, como Marconi, también que es un barrio cercano y hermano, y estuvo muy afectado. Nosotros estuvimos investigando un poco las causas, porque es cierto, o sea, hubo una lluvia intensa en un corto periodo de tiempo. Eso es cierto. Al rato de parar de llover, también es cierto que el sistema de drenaje funcionó, es decir, que bajó, lo que ha sido insuficiente. Ahora, ¿por qué fue insuficiente? Nosotros empezamos a investigar un poco las causas de la inundación, digamos, para tirar alguna hipótesis de trabajo que nos permitiera hacer aportes para resolver y que la próxima vez que llueva fuerte, o las próximas veces, no estemos de nuevo en la misma de salir a buscar ropa, colchones, toda esa historia que lamentablemente se repite desde hace años. En el año 90, en el año 90 se hizo un trasvase de cuenca de la cañada Chacarita para la red, digamos, de la cuenca del Arroyo Miguelete, que es la cuenca donde nosotros estamos. La cuenca del Arroyo Miguelete tiene distintas cañadas, entre ellas la cañada Casavalle, la cañada Ixui. Bueno, entonces, el caudal de agua enorme que por ahí generaba la cañada Chacarita, que de alguna forma iba para el Arroyo Carrasco, bueno, alivió el Arroyo Carrasco, aliviando los barrios que pasan por el entorno del Arroyo Carrasco, y recargó lo que es la cañada Casavalle, que casualmente es donde se inundó más en torno a la cañada Casavalle, igual que la cañada Ixui sobre la calle Matilde Pacheco. Eso es una causa posible. No estoy afirmando que efectivamente sea eso, pero es una causa posible. Vos sacás una cantidad de agua de un lado, la bombeás para otro, y bueno, después lo que estaba previsto para eso no da. Eso es una cosa. Después está que lo normal, cuando llueve, es que el agua se la chupe la tierra, para decirlo de una manera sencilla. Hay muchas construcciones clandestinas, incluso las veredas, que lo que hacen es que donde antes había un espacio para absorber agua, hoy ya no la hay, porque hay casas, hay hormigón, hay lo que sea, y acá hay una falla también, que no es actual, esto viene de varios años, de lo que tiene que ver con la policía territorial, de controlar las construcciones clandestinas. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros acá tenemos un jardín, llueve el agua, se la chupa la tierra. Ahora, si yo hago una plataforma hormigón, esa agua se va a desparramar para todos los costados, y cuando supera lo que los caños pueden canalizar, de alguna forma, se va a ir para las casas. Eso es otra causa. Después hay un problema de obras que nosotros también venimos hablando desde hace tiempo. O sea, mis abuelos cuando se fueron para el barrio Plácido de Yauri, que es uno de los barrios de Casavalle donde yo vivo, en el año 50 fue esto, decía que la construcción tenía que estar a un determinado nivel y que la vereda iba a estar a otro nivel más bajo, con una determinada inclinación hacia la calle, que iba a estar unos 15, 20 centímetros por debajo del nivel de la vereda. En base a eso se construía antes, y no era que construías donde querías, o sea, había un control estricto de todo. Bueno, ¿qué pasó? Eso con el tiempo se fue haciendo pavimento tras pavimento. Hoy la calle, San Martín, está por encima del nivel de las viviendas. Entonces, el agua que cae a la calle, parte hoy por hoy, se va a través de la boca de tormenta, que hace un tiempo no teníamos, y ahora sí, pero si eso se supera, se va para adentro de las casas. Y hay una cosa que nosotros planteamos, que a la altura de San Martín y Matilde Pacheco, por ejemplo, acá ya estamos hablando de la cañada de Yui, como les decía, el nivel de la calle de San Martín quedó por encima de Matilde Pacheco. Entonces, el agua que viene, digamos, corriendo de este a oeste por Matilde Pacheco, de alguna forma se encuentra... Exactamente, se encuentra como una especie de presa y a donde desparrama el agua para los costados, inundando a los vecinos. No solo eso. Ahí hay previsto una obra, que es la que tú me decías, en 2015, de parquizado y todo un trabajo importante sobre lo que es la cañada de Yui y Matilde Pacheco, que preveía, o tiene previsto, de hecho, parte de esa obra está avanzada, pero se quedó trunca, un gran canal de desagüe, a través de dos grandes ductos, de los cuales está abierto uno solo ahora. Entonces, si nosotros miramos la posibilidad de desagüe que tiene, donde termina el caño que cruza San Martín, son dos bocas enormes que nosotros entramos parados, caminando y nos sobra espacio hacia arriba. Sin embargo, vemos por dónde entra el agua y son... es un cañito chiquito y el otro está tapado. ¿Eso porque hay una parte de la obra que quedó inconclusa? Porque, claro, porque ese otro desagüe, que hoy tiene una pared, está tapado con una pared con bloques, se preveía abrir cuando se continuara la obra. Y bueno, entonces, digo, nosotros no somos ingenieros hídricos ni nada de eso, pero hay cosas que un poco a sentido común. Vemos que si viene el agua de allá y yo tengo una callaca más alta, obviamente... Lo que vos venís reseñando habla... Obviamente, contra el agua no se puede hacer nada. El fenómeno natural de que llueva mucho, en poco tiempo, no se puede solucionar. Pero hay una serie de obras, entonces hay parte de la política pública que, de alguna forma, ya desde los 90 y más recientemente, han generado problemas que empeoraron la situación. Sí, acá hay otra cosa que nosotros la planteamos, porque nunca los temas estos complicados son, digamos, de solución fácil. Siempre ni podemos simplificar las causas de decir, como se manejó algún día, que es un tema solamente de la basura. O sea, son complejas las cosas, son complejas y las soluciones son complejas. Acá nosotros tenemos una cosa que parece que no estuviera conectada, pero está, que es el problema de acceso a la vivienda, que lleva a que muchas familias, lamentablemente, se construyan lo que pueden, primero un ranchito... Es lo que le iba a decir, yo conozco el barrio Placido de Yauri, lo que era una casa y una quinta con su jardín y eso, no hay más nada. Es decir, casa, 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 chiquita. El caso del complejo de vivienda primero de mayo, antiguo asentamiento, regularizado, o sea, cuando los vecinos se formaron ahí, planificaron cuáles eran las zonas que podían habitar, dónde se podían construir y dónde no. Dónde no, contra una cañada que hay por ahí, con el paso del tiempo se fue habitando también y hoy es la gente más afectada. Es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer es, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que haya gente hoy que se vaya a hacer un ranchito, una casita, lo que pueda, al lado de una cañada? Y bueno, el problema de acceso a la vivienda. Ese problema de acceso a la vivienda genera un problema urbanístico. Y ese problema urbanístico genera problemas ambientales que cuando se conjuga todo eso con los problemas del cambio climático, bueno, tenemos una bomba que genera un problema social tremendo. Entonces, digo, no es tan sencillo como decir la culpa de este, la culpa del otro, la culpa la tiene el presidente, la intendenta, no es así. Hay que analizar las cosas en profundidad, hay que dejar la politiquería de lado y tratar de hacer un poco lo que estamos haciendo nosotros es tratar de generar colaboración entre toda la gente que pueda aportar algo para solucionar a la problemática. Y se está haciendo, porque, por ejemplo, el otro día estábamos trabajando conjuntamente con la gente del MIDE, estuvo el ministro Martín Lema, y con la gente de la Intendencia, estuvo Mercedes Clara, Desarrollo Social, el otro día estaba... Y en este momento siguen, por un lado, la gente del MIDE repartiendo colchones, canasta, materiales de limpieza, ¿no? Y la Intendencia destapando zanjas, levantando basura, o sea, de los restos de la inundación, o sea, se está trabajando al ritmo que se puede, ¿verdad? Eso está muy bien, pero, a ver, no soluciona el problema de fondo. No soluciona nada. Ahora estábamos viendo unas imágenes de lo que fue esta lluvia, que fue en un periodo corto, y en un entorno, en una temporada de sequía que atraviesa el país. O sea, cuando vengan las temporadas de lluvia, que la frecuencia sea todavía con mucha más fuerza de lluvia y más próximas una de la otra, la situación vuelve a ser mucho más crítica todavía. Sí. El tema era buscar colchones, todo, capaz que hasta ni siquiera se puede solventar entre una y otra lluvia. O sea, hay un problema estructural. Sí, acá hay dos cosas. Las lluvias que generan grandes inundaciones, nosotros tenemos estadísticamente un poco, vamos siguiendo el tema, se dan en verano. El año pasado se dio en enero, ahora se dio en febrero. En invierno lo que tenemos son otros problemas que también están vinculados al tema de vivienda, a la gente que se le llueve por arriba. Es decir, hemos tenido lluvias intensas y prolongadas donde los sistemas de desagües funcionan. Bien. Ahora... ¿Y eso qué quiere decir? O sea, ¿por qué se producen inundaciones en verano que supuestamente las lluvias son menos copiosas y no así en invierno? No, no, han sido más copiosas, pero se dan en corto periodo de tiempo. Ahí va. Con mayor intensidad. Ahora... No, involucra a las cañadas también y todos los... Ahora, en 2015 la Intendencia anunció que había recibido un premio por el plan este de esta sábado. Sí, sí, sí. ¿Qué se hizo y qué no se hizo? Bueno, el tema del plan... Cazavalle es muy cuestionable. Para empezar, el plan Cazavalle no sabemos cómo fue que se fue transformando en plan Cuenca Cazavalle y la cañada Cazavalle pasó a ser el Cazavalle. Entonces, o sea, toda una cuestión de comunicación que nosotros entendemos que en realidad se quiso actuar sobre las percepciones para generar las ideas. O sea, hay renders, hay videítos, hay cosas que se pueden ver donde uno mira y dice, che, qué bárbaro esto. Pero los hechos... El plan Cazavalle ha sido un gran fracaso. Pero no lo digo yo. Si nosotros vemos algunas valoraciones que se han hecho desde la OPP, no de la OPP de esta administración, de la OPP del gobierno anterior. Fuego amigo. Que vos tengas un plan y que te digan que no están claros los objetivos, a mí se me caería la cara de vergüenza. O sea, porque se supone que cualquier plan lo primero que tiene que tener claro es cuáles son los objetivos. Y a partir de los objetivos desarrollás acciones y bueno. Pero ¿cuál es la respuesta de las autoridades para modificar esto de manera urgente para que en los inviernos o el próximo verano haya una respuesta? Ahora, en este momento... Más allá de ir a ayudar a pedir colchones. En este momento lo que se ha estado haciendo es recorriendo la zona, supongo yo, para ver qué hacen con la situación. Pero en concreto no hay nada y si nosotros tuviéramos dentro de... 15 días. 15 días, otra lluvia de la misma intensidad, con la misma característica, de nuevo la misma problema, lamentablemente. ¿Y el plan de la intendencia sigue siendo ese plan criticado por la OPP? ¿Y el plan de la intendencia como que quedó ahí en medio...? O sea, no hay plan ahora. Y está ahí flotando, pero no se ha avanzado. Hagamos un poco el cuidado, como un colchón. Un tido, un tido, diría. Nosotros queremos que, por ejemplo, que los planes que hay para La Cañada y Lluís sobre Matilde Pacheco, que es un muy buen plan, con ciclovías, que se continúe eso. Pero a ver, vamos a ponernos la fila. O sea, ¿por qué? Porque cada vez que llueva hay gente que se le inunda. Entonces, digo, hay otra cosa más que es importante. Yo personalmente participé de un plan que se hizo en el año 2020, de unas reuniones, y se hizo un libro muy lindo, ¿está? Plan de resiliencia de Montevideo. Nos reunimos gente de todo Montevideo, con técnicos, ¿está? Se hizo un mapeo de todos los riesgos, ¿está? Pero mapeo de todos los riesgos, ¿está? Y bueno, después el resultado de eso fue un libro. ¿Está? Pero un libro que incluía obras, procesos... Un libro que hablaba de las cosas que había que hacer. O sea, ¿cuánto se avanzó eso? No, nosotros tuvimos una reunión, yo personalmente... Parecería estar diciendo que lo que importa es la comunicación, las percepciones, y no la gente que está ahí. Porque si yo dijera en este momento, bueno, por ejemplo, esto que yo le digo, me pasaron los datos recién. Se han atendido, se le ha dado una mano hasta ahora a más de 100 familias. Deben haber otras 150, capaz, esperando. Fue el jueves pasado, esto. Hay gente que no ha recibido la ayuda, que en este momento son alimentos que vienen bien, productos de limpieza, productos de higiene y colchones que vienen bien. Es una mano importante que le permite a la gente ahorrarse unos pesos, pero que no le soluciona la vida a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo, el tema de la Intendencia, está destapando canaletas, o sea, limpiando, sacando restos de basura, todo lo que quiera. Ahora, tenemos que avanzar a ver cómo hacemos para que no vuelva a suceder. Y en invierno, lo que les decía, tenemos el tema de la gente que se le... No que se le inunda, que se le llueve y se le moja todo por arriba. ¿Por qué? Porque tiene techos tan precarios, tan precarios, que cada vez que hay una lluvia fuerte... Y estamos hablando de gente que hoy por hoy no tiene para comprar 4 o 5 palos de eucaliptus y una bolsa de Portland y algunas chapas. Y nosotros venimos planteando hace tiempo que tiene que haber por parte del gobierno algún tipo de plan que permita, de una manera sistematizada, a la persona, por lo menos, lo mínimo, que compre los materiales con una financiación a través de un microcrédito, del bro, no sé, con la tarjeta, algo, y sin impuestos. O sea, ya que no lo ayudás a resolver esa situación, bueno, por lo menos no le cogresivas si va a comprar el pobre tipo 4 o 5 chapas, que hoy por hoy acceder a comprar chapas y palos se te van 8 o 9 mil pesos, de los cuales está pagando como 2 mil y pico de impuestos. Ahí entran a carpir también parte de la complejidad del tema que vos decías, porque muchas de esas personas en realidad se están ubicando, se ubican en lugares donde en realidad no deberían ubicarse porque son personas que tienen el riesgo de que pase esto u otro. Exactamente. Por eso digo, acá nadie puede decir la culpa de él. Acá tenemos que ver, che, a ver, cómo nosotros podemos juntarnos para ver desde dónde tenemos posibilidades de accionar, tratar de hincarle el diente y solucionar. Ahora, volviendo a lo que provoca que cuando llueve fuerte en corto tiempo se inunde, tú decías una serie de factores. El desvío de la cañada de la Chacarita hacia la cuenca de Arroyo Carrasco, la pérdida de terreno que absorbe porque se construyen viviendas, el desnivel que quedó la avenida San Martín, que no permite correr la cañada y lluviera. Son cosas todas importantes, son todas que no se solucionan en un segundo. Ah, claro. Están limpiando las zanjas, pero eso no fue la causa. Pan para hoy, hambre para mañana. Exacto. Entonces, ¿hay alguien en algún lugar que está trabajando en estas causas de fondo que hacen que el barrio se inunde? Si lo hay, yo no me enteré, porque no se nos comunicó. Mirá, ¿sabes una cosa de desaneamiento? Vamos a reunirnos contigo, que hace 50 años que vivís en la zona y conocés, a ver, si lo hay, no nos enteramos. Las explicaciones o el nexo con la intendencia en este momento, que entiendo que es quien debe llevar adelante estas obras que están inconclusas, ¿cuáles son las explicaciones respecto a estas obras en la medida que me imagino que ustedes les llegaron a platear que, digamos, parte de esto se daba porque esas obras no habían sido concluidas? Mirá, yo te cuento. Nosotros publicamos hace unos días en Twitter una foto de cuando se estaba haciendo la obra de San Martín, que el nivel de la calle original, ponéle que está acá, y el nivel de la calle nueva está un tanto así. Y nosotros... Hasta lo que hacen atenta contra... Claro, le dijimos, mirá, cuando se estaba haciendo la obra, hablamos con los ingenieros. Digo, tenemos la posibilidad de resolver este problema que no es nuevo, que ya viene de hace años, ¿está? Vamos a resolverlo. Esa es la imagen que publican. Y no, ahí está, esa misma imagen. Ahí se ve, más abajo, el nivel de asfalto, ¿está? Y arriba, ¿dónde quedó? Entonces... El punto verde era la planificación inicial, la altura que debería tener para que no pase esto. Ahí es donde tiene que estar. Y no está. Y lamentablemente... Cuando plantearon eso, ¿qué les dijeron? Lamentablemente... No, porque la respuesta que nos encontramos por parte de los técnicos fue la soberbia. La soberbia. O sea, un poco... No quiero utilizar expresiones malsonantes, pero un poco la actitud era no me vengas a romper. Esa era la actitud. Cuando nosotros, como vecinos, como ciudadanía activa, veníamos a reclamar de que esa obra que se estaba haciendo iba a generar problemas, la actitud era no te soporto. Y ahora, ¿las respuestas cuáles son? Ahora, en este momento... Y ahora, en este momento, no hay un diálogo sobre eso. Esa es la realidad. Mientras las soluciones de fondo no llegan, la gente que quiera ayudar con el colectivo Casavalle de pie, ¿cómo puede hacer? Ahí está. Bueno, hay una cosa importante. Nosotros estamos abiertos a recibir colaboración, propuestas de cualquiera que nos puede contactar a través de nuestras redes sociales. Está el teléfono nuestro, 099-425-965, a través de WhatsApp nos manejamos. Una cosa importante. Nosotros no tenemos a nadie que salga a pedir colaboraciones al nombre nuestro. O sea, digo porque a veces hay gente que aprovecha... Si les golpea la puerta, no. No, nadie que se presente como integrante de nuestro colectivo para pedir una donación está habilitado, porque lamentablemente hay oportunistas. Pero digo, a través de nuestras redes sociales... Es Casavalle de pie. Casavalle de pie, sí. Repitamos el teléfono. 099-425-965, ya vamos para cuatro años de... Contanos mínimamente la historia de Casavalle de pie, porque no lo dijimos al inicio y se ha vuelto un actor relevante para esa zona de motivos. Bueno, nosotros trabajamos por el tema de los derechos humanos. En este caso estamos planteando la problemática de lo que es la justicia hídrica, el acceso al agua, el acceso al saneamiento, también el acceso a la energía. Estamos registrados en la Institución Nacional de Derechos Humanos, hemos hecho trabajo junto al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tenemos prevista... O sea, nosotros, para no contarles la historia en sí y enfocarnos en lo que tenemos por delante, bueno, o sea, nosotros queremos influir sobre las políticas públicas y colaborar y aportar insumos para hacer que las cosas se hagan. O sea, que lo que se tiene que hacer, se haga. Y en esa línea estamos abiertos al trabajo con todos y con todas. Alejandro Andrada, integrante de Cazaballa de Pie, muchas gracias por habernos visitado. Gracias a vosotros. Mucha suerte que puedan solucionarlo. Muy amable. A ver, buenos a los días.